El equipo de Tijuana hizo oficial la contratación del mediocampista argentino Leónel Miranda como nuevo refuerzo de cara al tornoapertura 2019 de la Liga MX. Mediante un comunicado, el club fronterizo dio a conocer la incorporación del jugador de 25 años de edad, proveniente del conjunto Defensa y Justicia de Argentina. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.